cómo ocultar tu información de whatsapp si quieres saber cómo hacerlo quédate al final de este vídeo para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también como puedes ver estoy en mi whatsapp cierto y lo primero que vamos a hacer a continuación es que vamos a conocer cuál es nuestra información de whatsapp vamos a los tres punticos superiores derecho luego nos ubicamos en ajustes y nuestra información es esta que aparece aquí debajo de nuestro nombre de whatsapp esta que está aquí yo ahí tengo no no estoy en el chat esa es nuestra información hacemos clic en el nombre y aquí como pueden ver esta es nuestra información esta es la información que vamos a ocultar de whatsapp hacemos clic en el icono del app y como pueden ver aquí la podemos cambiar por varias opciones predeterminadas que nos tiene whatsapp cierto aquí podemos poner que estamos en la escuela en el cine en el trabajo si la queremos personalizar hacemos clic en el icono del app y agregamos el texto que nosotros queramos agregar este es como un segundo estado de whatsapp pero es la información que nosotros ponemos después de nuestro nombre es como la descripción que queremos colocar ahí esa es la información eso es lo que vamos a ocultar aquí en whatsapp cómo lo vamos a ocultar lo primero que tenemos que hacer es ir a los tres punticos superiores derecho luego nos ubicamos en ajustes aquí en ajustes hacemos clic en cuenta es la primera opción y luego nos ubicamos donde dice privacidad aquí en privacidad como pueden ver dice info todos es decir esa información que le mostré inicialmente la están viendo todos en whatsapp si sea que yo no los tenga agregado en mis contactos si yo la quiero ocultar simplemente hago clic en que nadie vea mi información y listo ahí tenemos otras dos opciones que podemos también que solamente vean nuestra información mis contactos y también podemos hacer que la vean mis contactos excepto podemos seleccionar varios contactos aquí para que no vean nuestra información como pueden ver seleccionamos los contactos y hacemos clic en el icono verde en la parte inferior y ya le hemos ocultado nuestra información a varios contactos aquí en whatsapp pero si queremos que nadie vea nuestra información simplemente seleccionamos que nadie y así ninguno de nuestros contactos ni tampoco personas que tengan nuestro número agregado podrán ver esa información que nosotros tenemos agregada en nuestro perfil de whatsapp eso es todo espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo chao